Hay una muy importante, ustedes estaban preocupados por Venezuela, el submarino argentino, ¿puede decir algo del submarino argentino que está perdido hace ya una semana? ¿Sabes qué quería? Yo vi las cartas, hice un en vivo en mis redes sociales y yo vi que ese submarino, ellos no están vivos, ya se murieron, mostraron las cartas que era una falla eléctrica como habían dicho los medios, pero que lo que salía en las cartas era que ellos no podían ver dónde estaban, estaban completamente ciegos, vi que el resultado era que Rusia o China lo encontraban y está en un territorio donde hay mucho hielo y está estancado, lo van a tener que sacar. Una última pregunta.